Remoz bien agarrao ¡Súbelo! ¡Démele yo, compadre! Agarre la hera con la cheipa Me llaman el 20 y busco a la vieja que son habladora Toco bandolino, triple y guacharaña Y bailo en el aire, montado en la escoba Toco bandolino, triple y guacharaña Y bailo en el aire, montado en la escoba Soy el puente alegre, que ando por el barrio A mi no me vale un escapulario Soy el puente alegre, que ando por el barrio A mi no me vale un escapulario ¡Vávalo! ¡Sacuden los que tiene arena! ¡Ay, ay, ay! Tiro piedra y tejo, y persigo siempre La mujer escapulario Me gustan las viudas, para enamorarlas Porque el puente alegre, que ando por el barrio A mi no me vale un escapulario Soy el puente alegre, que ando por el barrio A mi no me vale un escapulario Soy el puente alegre, que ando por el barrio A mi no me vale un escapulario ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! Los padres me dan el sí Nos casaremos y de la iglesia A gusto saldremos haciendo así Nos casaremos y de la iglesia A gusto saldremos haciendo así Piri-pi-pi-pi-pi Piri-pi-pi-pi-pi Piri-pi-pi-pi Piri-pi-pi-pi Piri-pi-pi-pi-pi ¡Cólo! ¡Alle-ve! ¡Vamos! ¡Adiós! Vas a pasártela muy contenta Después que salgas desde el altar A medianoche te doy la vuelta Aunque bien es bueno vas a gozar Merita linda de mis amores Vengo a dejarte en mi corazón Y acóstate con el señor cura Pa' que no rayes la bendición Aquí ya tengo tu caje blanco Por aquí tus padres me dan el sí Nos casaremos y de la iglesia Juntos saldremos haciendo así Nos casaremos y de la iglesia Juntos saldremos haciendo así ¡Vamos!